La atrofia muscular espinal es una enfermedad rara, neurodegenerativa, con distintos niveles de gravedad, que limita actividades de la vida cotidiana, generando un gran impacto a nivel físico, emocional y social. Afecta a todo tipo de personas, desde bebés a niños, jóvenes y adultos, y varía mucho según cada caso. Puede tener dificultades para caminar hasta afectar a funciones básicas como son respirar o tragar. Acudir al médico ante cualquier síntoma o duda es fundamental para así facilitar el diagnóstico precoz. Hay que ir al médico, es muy importante. Si no vas al médico no sabes las alternativas a las cuales te puedes beneficiar. La difícil realidad de estas personas y sus familias es invisible para la mayoría de la sociedad. Expertos en psicología recuerdan que es vital rodearse de una amplia red de apoyo sanitario. Pero para esto es fundamental normalizar la enfermedad, que cada vez haya más apoyos a todos los niveles. En colegios, en universidades, en centros de formación, en centros deportivos, en los trabajos. Necesitamos que todos seamos conscientes de las necesidades de este colectivo. Por ello, la biotecnológica Biogen, en colaboración con la Asociación Fundame y con el aval de la Federación Española de Enfermedades Raras, ha puesto en marcha una campaña para hacer visibles para la sociedad tanto los problemas como los profesionales que ayudan a los pacientes con AME a mejorar su calidad de vida. El objetivo de esta campaña es reconocer y agradecer a mucha gente que es invisible en el día a día, que son toda la comunidad de atrofia muscular espinal, lo que significa los pacientes, sus cuidadores, sus familiares, los farmacéuticos, los médicos, los fisioterapeutas. Es básicamente toda la gente que garantiza que estos pacientes tienen una calidad de vida tan normal cuanto posible y que permiten cambiar la vida de estos pacientes. Así, el objetivo es tornarlos invisibles visibles.